¿Hasta dónde podría retroceder el Messi de la inteligencia artificial? Vamos a meterle la lupa a papapapapalantir en el video del día de hoy. Miren, acabo recién hace unos escasos minutos, media hora, una hora atrás de finalizar nuestro acostumbrado live de sesión de bolsa para nuestra comunidad del Bilingual Stock Market Channel. Y minutos antes de que finalizáramos la transmisión en vivo de la sesión de bolsa, hice una encuesta en YouTube. Ustedes saben que yo hago transmisiones exclusivas a lo largo de la sesión de bolsa y solicité un par de temas, digamos, para que nuestra comunidad decidiera de qué iba a grabar el video el día de hoy. Yo no estaba seguro de que iba a grabar video el día de hoy, ahora les cuento por qué. Y bueno, la mayoría de los, digamos, de los miembros de nuestra comunidad que votaron en esa encuesta me pidieron un análisis del reporte de earnings de Palantir. A ver, yo le voy a meter la lupa al reporte de earnings. Deben saber de antemano que fue un buen reporte. La verdad es que esta compañía presentó un buen reporte de earnings. A los mercados no les importó y Palantir no para de caer. Y de hecho tenemos en este momento una situación técnica bastante difícil, digamos, para los alcistas, para los bulls de Palantir. Así que vamos a revisar, como de costumbre, la parte técnica, estructura de mercado, líneas de precios promedio en base al volumen. Y vamos a meterle la lupa a el reporte de earnings. Las cosas buenas y las cosas malas. ¿Ok? Algunos detallitos por allí que podríamos señalar como ligeramente negativos. Así que, ¿qué va a pasar con Palantir? ¿Hasta dónde va a retroceder? Y al final del video les tengo un detalle que a mí en lo personal me, no estoy diciendo que va a ser el caso, pero que de pronto me interesaría a nivel de empezar una posición o desde un punto de vista de empezar una posición en Palantir. Así que vamos a iniciar este video de día viernes. Miren, no sabía si iba a grabar video el día de hoy. Créanme que hoy estoy haciendo un esfuerzo mega descomunal. El día de ayer, ustedes saben que yo vivo en Charlotte, en Carolina del Norte. Acá tocó Foo Fighters, que es una banda que a mí me gusta mucho. Y bueno, se podrán imaginar que fue una noche de tragos, de amigos, de saltos. La banda tocó como tres horas de pie. Esta mañana amanecí muerto. Tuve que, por supuesto, trabajar a lo largo de la sesión de bolsa, publicar listas de seguimiento, video de alertas inusuales de opciones para nuestra comunidad del bilingual. Y a esta hora del día estoy absolutamente muerto. Así que les estoy, digamos que estoy haciendo un esfuerzo adicional para grabarles el video el día de hoy. Miren, reto de los comentarios. Ustedes saben que yo soy un accionista de Tesla, pero soy bastante crítico de la evaluación de esta empresa. Bueno, recientemente, ustedes saben, a raíz del reporte de earnings, de su último reporte de ganancias o de beneficios, la acción saltó al alza de manera significativa. Se falló sobre la línea de promedio de 100 días. Ha estado retrocediendo. Y ustedes saben que yo, en lo personal, soy propietario de un vehículo de esta empresa. Me encanta mi vehículo. Yo se los he comentado. Inclusive les he grabado videos a bordo de mi vehículo. Bueno, ustedes saben que Tesla puso una promoción para el full self-driving o, digamos, esta modalidad para que el vehículo se maneje solo. Y yo terminé, yo tengo un Model 3, un Model 3, y yo terminé suscribiéndome a esa, digamos, a esa modalidad de manejo autónomo del vehículo. Miren este video que yo compartí con nuestra comunidad este pasado día miércoles. Este video fue grabado a bordo de mi vehículo. Ahí me están viendo. Ok, miren, el carro se está manejando solo. Miren este cruce. Lo van a ver a mano izquierda. Ok, ahí va el carro solo. Yo no estoy haciendo absolutamente nada. De hecho, me estaba grabando mi señor esposa. Y creo que aquí, a ver, vamos a adelantarlo un poquito para que vean acá. Miren, acá van a observar como el vehículo cruza solo. A ver, ahí va. Miren, ahí pueden observar. Miren, yo no estoy manejando el carro. El carro va solo. Ahí lo están observando. ¿Ven? Y luego viene un cruce a mano derecha. Miren, miren, el carro manejándose solo. Yo estaba vistiendo unos shorts. Aprovechando que estamos empezando a tener días muy lindos acá en Carolina del Norte. Y luego viene el cruce a mano derecha. O sea, yo vivo en el final de la calle que está viendo. Miren, ahí el carro se está manejando completamente solo. Ahí va. Ese edificio que ven al fondo es el lugar en el cual yo resido. Acá en Carolina del Norte, en Charlotte. El carro llegó allí y se estacionó. Bueno, el reto es el siguiente. 50 comentarios en ese video. Están viendo donde yo vivo. Están invitados cuando gustan para venir por acá. 50 comentarios en este video. Y yo este próximo día lunes o martes a más tardar. Llueve, trueno, relampague. Les grabo un video con análisis técnico de Tesla. Nuevamente, digamos, análisis de la estructura de mercado. Líneas de precio por medio en base al volumen. Y me gustaría compartir con ustedes mi perspectiva en relación a si esta modalidad del full self-driving o del manejo autónomo para estos vehículos de Tesla puede eventualmente, tal vez no en el corto plazo, pero sí tal vez en el mediano plazo, en el largo plazo, cambiar la delicadísima situación de esta compañía que tiene un problema descomunal de demanda, de crecimiento anualizado de la facturación. Tenemos decrecimiento del flujo de caja disponible de la empresa. De hecho, cayó en territorio negativo, como yo les había advertido que pensaba que podía ser el caso. Así que 50 comentarios en este video y yo el lunes o martes de la semana que viene les suelo grabar un video en, digamos, con detalles abundantes de Tessy. Bueno, dicho eso, antes de empezar con Palantir, ustedes saben que siempre comparto con ustedes el trabajo que hacemos en nuestra comunidad del Bailín World Stock Market Channel a lo largo de las sesiones de bolsa. Esta fue una semana muy, pero extraordinariamente difícil para tomar trades porque fue una, digamos, tuvimos prácticamente de lunes a viernes sesiones de bolsa de muy poco movimiento, muy bajo volumen. Este tipo de sesiones de bolsa para traders de corto plazo, como es mi persona y como es el caso de la mayoría de los miembros de nuestra comunidad del Bailín World Stock Market Channel, son semanas en las cuales no se puede hacer mucho y es preferible no forzar las cosas. Sin embargo, el día de ayer aperturamos algunos trades pensando en función de la sesión de bolsa del día de hoy y logramos cerrar los trades que ustedes están viendo por acá. Este es mi portal de Patreon para aquellas personas que deseen incorporarse a nuestra comunidad. Recuerden que en el recuadro de descripción de este video tienen el link correspondiente. Por aquí pueden observar el día de ayer había comprado acciones de Super Microcomputer, que cerró el día de hoy con una ganancia de 265 dólares y habíamos comprado colapsos del Triple Q, que vendría siendo el ETF del Nasdaq 100. Yo por acá aseguré una ganancia de 160 dólares y luego cerramos un trade con Roblox. Ustedes saben que esta acción se recontra, desplomó el día de ayer tras presentar su reporte de ganancias del primer trimestre de este año. Habíamos comprado colapsos. Aquí pueden ver la alerta de cierre de trade. Este trade fue aperturado el día de ayer. Compré cinco calls y el día de hoy lo cerré con una ganancia de 100 dólares. Todos estos trades, por supuesto, fueron tomados frente a las cámaras de, digamos, de mi estudio, motivo por el cual las personas que, los miembros de nuestra comunidad que me siguen en mis transmisiones a lo largo de las sesiones de bolsa me pudieron acompañar en estos trades. Aquí pueden observar el trade con Roblox, 100 dólares de ganancias. Pueden observar por acá Super Microcomputer, 25 acciones compradas el día de ayer. Hoy le cerré con una ganancia de 265 dólares y ya por último los colapsos del Triple Q. Por acá aseguramos una ganancia de 162 dólares. Esta fue una semana muy lenta, muy difícil para tomar trades. La próxima semana va a hablar Jerome Powell. Vamos a tener los reportes de PPI, CPI. Así que vamos a ver probablemente muchas más oportunidades para tomar trades, sobre todo con los índices que en buena medida es PY, Triple Q, etcétera. Es en SPY, creo que creo que se dice en español a nivel de trading. Esas son como que las especialidades de la casa. Bueno, Palantir, miren qué ocurrió el día de hoy. Retrocedió un 2.55 por ciento y cerró su cotización en bolsa a 20 dólares con 60 céntimos. Esta acción a nivel técnico luce muy mal por debajo de las líneas de promedio de 20 días, de 5 días y de 100 días también. El hecho de que el día de hoy se rompió la línea de promedio de 100 días a la baja, por cierto que fíjense, yo ayer les compartí de manera abierta un live que realicé y que yo realizo todos los jueves para la comunidad de Chris. Este es un youtuber de acá de los Estados Unidos, muy famoso con, no sé, creo que Chris tiene 600 mil, 700 mil suscriptores en su canal de YouTube y yo soy asesor de su comunidad. Tengo muy buena relación con él, de paso una muy buena persona. Bueno, ayer yo hice un live en inglés que ustedes pueden ver con subtítulos en español y yo le comentaba a la comunidad de Chrisane que si Palantir rompía esta línea de promedio de 100 días a la baja, era una muy mala señal técnica y que de hecho podía ser una señal para vender en corto a Palantir. Y miren ustedes lo que pasó el día de hoy. Palantir rompe la línea de promedio de 100 días a la baja y de inmediato prácticamente retrocedió cerca de un 4 por ciento. Bueno, ¿qué tenemos acá? En este momento Palantir se está cotizando aproximadamente 26 por ciento por debajo de su precio histórico más alto. Bueno, no, este no es el más alto, este vendría siendo el precio más alto de las últimas 52 semanas. Así que valdría la pena preguntarse ¿será que este retroceso de 26 por ciento ya hace la evaluación de Palantir un poco más, digamos, interesante? De pronto como para invertir a largo plazo. Ahora bien, eso lo vamos a revisar ahora, vamos a cotejar la evaluación de Palantir con respecto a su ejecución comercial más reciente y más específicamente con respecto al reporte de earnings que se publicó este pasado día lunes. Bueno, ¿qué puede ocurrir por acá? Esta línea roja que observaron por acá, que les estoy señalando con mi mouse, no es otra, en español se dice en trading, creo que líneas móviles o línea móvil. Bueno, esta línea de promedio de 200 días tiene una posición de ascenso, una línea de promedio muy, pero muy importante, prácticamente la línea de promedio más utilizada por los grandes fondos de inversión y de trading de Wall Street. Bueno, el hecho de que Palantir rompió la línea de promedio de 100 días a la baja el día de hoy sin básicamente ninguna pelea importante por parte de los bulls o de los alcistas de Palantir, podría estar señalando y sugiriendo a nivel técnico que esta línea de promedio de 200 días podría empezar a actuar como un imán. Estamos hablando de básicamente 19 dólares. Aunado a ello, estos 19 dólares se tratan también o se trata también de un área previa de resistencia de mediados de diciembre y también de un área previa de resistencia de inicios de noviembre. Es probable y sobre todo considerando que esta línea de promedio de 200 días tiene una posición de ascenso que de ser visitada pueda actuar como un buen soporte. Probable. Estamos hablando en términos de probabilidad. Miren, miren, les decía. Estos días me dejaron un comentario en alguno de los videos que yo grabé de la semana. Anótalo, Álvaro. Lezen piba para no sé dónde y va a ir y va a llegar a 5500 y después retrocedemos 20%. Anótalo. Miren, una señal de madurez para cualquier participante de este negocio es hablar siempre en términos de probabilidad y nunca en términos de certeza. Cuando ustedes vean a cualquier miembro, a cualquier participante de los mercados, un youtuber, un analista, lo que sea o alguien en algún comentario de YouTube, dando por sentado que algo va a pasar efectivamente en los mercados, sépanlo que esa persona es una persona que está empezando en este negocio. No es un profesional de este negocio. Este es un negocio 100% incierto y nunca podemos dar por sentado que una cosa o la otra va a ocurrir. Siempre hay que hablar en términos de probabilidad. Eso es básico, absolutamente básico. Para comprender bien cómo funciona este negocio. Bueno, yo creo que tal vez en términos de probabilidad de esta línea de promedio de 200 días, digamos, ser objeto de un test en los próximos días. El hecho de que tiene una posición de ascenso, un peralte de ascenso podría implicar que la probabilidad de que se genere un rebote al alza desde allí es elevada. Esa es una posibilidad. Ahora en todo caso Palantir no llega a retroceder a visitar la línea de promedio de 200 días, cerca de 19 dólares. Un buen escenario para los alcistas desde un punto de vista de una potencial recuperación técnica de Palantir sería recuperar la línea de promedio de 100 días, cerca de 20 dólares con 20 céntimos. Y bueno, reunir fuerzas para llenar dos gaps potenciales por acá. Uno hasta un área previa de resistencia, 22 dólares con 40 céntimos. Y otro hasta otra área previa de resistencia, cerca de 23 dólares. Así que Palantir no está luciendo muy bien y los compradores tienen que empezar a hacer acto de presencia. Bueno, vamos a revisar por acá la estructura de mercado de el Messi de la inteligencia artificial. Papá, 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 Palantir. ¿Qué tenemos por acá? Bueno, fíjense, recuerden que este es un gráfico de estructura de mercado. En la parte de arriba pueden observar la demanda y en la parte de abajo pueden observar el suministro. Demanda de compradores, suministro, suministro de vendedores. Acá podemos observar a la demanda retrocediendo y el suministro en clarísimos en subir en esto. Eso que quiere decir que tenemos a compradores saliendo de la acción desde un punto de vista de imbalances en cuanto a la estructura de mercado y tenemos a vendedores haciéndose sentir cada vez con más fuerza en el caso de la acción de esta compañía. Esta estructura de mercado refleja como un resultado probable a futuro, a futuro inmediato, digamos, que en vez de que Palantir pueda recuperar la línea promedio de 100 días y que pueda saltar por arriba de ella, pareciera que es más probable que Palantir pueda potencialmente bajar a visitar esta línea de promedio de 100 días en posición de ascenso cerca de 19 dólares, que como les acabo de comentar, es un área potencial de rebote al alza. Si revisamos por acá líneas de precio promedio en base al volumen o Anchor VWAPS, miren ustedes este detalle. Acá tenemos dos Anchor VWAPS. Uno que viene, el más corto que están observando por acá, líneas de precio promedio en base al volumen. Este Anchor VWAP viene desde el penúltimo reporte de earnings de Palantir. Acá estos participantes de los mercados tienen un precio promedio de cerca de 23 dólares. Ya sabemos que tenemos un área de resistencia bien definida, cerca de 23 dólares. Ahora bien, miren este detalle. Este otro Anchor VWAP, el más largo que están observando por acá de línea blanca, se trata de una línea de precio, en base al volumen que viene desde el precio histórico más alto de Palantir, cerca de 45 dólares. Este Anchor VWAPS en este momento nos está reflejando un precio de 17 dólares. Si buscamos por acá esta línea de promedio de 200 días que les acabo de mostrar, ahí la pueden observar, 19 dólares. ¿Esto qué quiere decir? Que entre 19 dólares, supónganse ustedes que estos 19 dólares o esta área potencial de soporte, cerca de 19 dólares, una área previa de resistencia, se rompe a la baja y por consiguiente se rompe a la baja la línea de promedio de 200 días. La siguiente área de soporte de importancia para Palantir sería justamente el precio promedio que tienen estos compradores que aperturaron posiciones en Palantir desde su precio histórico más alto, desde su máximo histórico, como dicen ustedes, como se dice en español a nivel de trading. Y estos participantes de los mercados han incrementado su exposición a Palantir desde entonces y en este momento tienen un precio promedio de 17 dólares. Así que si se llegan a romper los 19 dólares a la baja, ojo con 17 dólares, miren, si Palantir sigue retrocediendo y supongan ustedes que se rompe los 19 dólares a la baja sin ningún tipo de pelea por parte de los alcistas, yo no creo que Palantir pueda romper 19 y 17 dólares a la baja sin observar por lo menos un pequeño rally alivio desde 19 o desde 17 dólares aproximadamente. ¿Cómo quedó la evaluación de Palantir desde este pasado reporte de earnings? Bueno, miren ustedes por acá. Vamos a revisar, vamos a meterle la lupa al reporte de earnings. Yo lo estuve revisando desde la página web de Palantir y tomé varios screenshots y ya coloqué algunos, como estoy bastante cansado el día de hoy, coloqué algunas tildes de algunos detalles que les quiero subrayar en relación a este reporte de Palantir. Ah, por cierto, miren, acá tengo un detalle interesante, miren, este vendría siendo el mercado de opciones el día de hoy. Estas fueron las, como nosotros decimos, en nuestra comunidad del Bailin Gold Stock Market Channel. Estas fueron las mesas más calientes en el gran casino de las opciones el día de hoy. Y ustedes pueden observar que Palantir estuvo entre las mesas más calientes, casi suele estar entre las 10, 15 mesas más calientes en el gran casino de las opciones. El día de hoy se transaron 453 mil contratos, ¿ok? Entre Colts y Puts y 66% de los contratos transados fueron Colaptions. Es decir, los pequeños inversores y, digamos, los traders de menor tamaño siguen insistiendo en comprarle el DIP a Palantir de manera infructuosa porque la acción sigue y sigue retrocediendo. ¿Eso qué quiere decir? Que en este caso, básicamente, el motivo mecánico por el cual Palantir está retrocediendo es que el dinero institucional que está invertido en esta compañía está pesando y que en este momento está saliendo de la acción. Ahora vamos a revisar el reporte de earnings para ver por qué se está dando ese fenómeno. Está pesando mucho más que estos participantes de los mercados que son pequeños y que están tratando de comprar el DIP vía Colaptions, que por lo general tienen una fecha de vencimiento próxima, están aro de money. Así que no tienen, por supuesto, no pueden compensar la presión a la baja del dinero institucional que en este momento está clarísimamente saliendo de papapapá Palantir. Y esto es muestra de ello, pero ya vamos a meterle la lupa un poco mejor a la evaluación de Palantir. Bueno, por acá tenemos un valor de capitalización de mercado de 47 billones de dólares. Tenemos un peer ratio de 176. Eso que quiere decir que Palantir se cotiza en bolsa en este momento a nada más y nada menos que 176 veces sus ganancias obtenidas en los últimos 12 meses. Tenemos un forward peer ratio de 67. Esta empresa se cotiza en bolsa a 67 veces sus ganancias estimadas para los próximos 12 meses y tenemos un precio de 21. ¿Eso qué quiere decir? Que Palantir en este momento tiene un valor de capitalización de mercado que se ha comprimido bastante. Miren ustedes todo lo que ha retrocedido Palantir desde su precio más alto de las últimas 52 semanas. Pero lo cierto del caso es que en este momento tenemos un valor de capitalización de mercado de 47 billones de dólares que equivale a 21 veces la facturación anualizada acumulada de Palantir. Claramente a simple vista estamos hablando de una evaluación bastante pero bastante digamos llamativa desde un punto de vista de costosa potencialmente. Vamos a acotejarla con lo que ha hecho Palantir o con lo que hizo Palantir en su último reportero. Bueno, aquí tienen el screenshot. Tengo varios screenshots devenidos de la página web de Palantir. Ante todo tuvimos un crecimiento anualizado de la facturación de 21 por ciento. Está bastante bien. Ahora no podemos perder de vista que esta compañía tiene un precio de 21. Es decir, que con un crecimiento anualizado de la facturación de 21 por ciento, que es una buena cifra, es un buen crecimiento. Esta compañía está creciendo trimestre a trimestre y de manera anualizada, de manera constante. Pero pese a ello tenemos un múltiplo que no podemos justificar con un crecimiento anualizado de la facturación de 21 por ciento. Esta empresa tiene un valor de capitalización de mercado de 47 billones de dólares que equivale a 21 veces su facturación acumulada de los últimos 12 meses. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos un múltiplo que le demanda a Palantir una ejecución perfecta, mucho mejor de la esperada y un 21 por ciento de crecimiento anualizado de la facturación no es suficiente. Bueno, miren ustedes por acá. Vamos a ver otros detalles del reporte. Net income o ganancias totales de 106 millones de dólares representando un porcentaje total de ganancias de 17 por ciento. Esto está bien. Tenemos un porcentaje total de ganancias de 17 por ciento. Esta es una compañía que está tratando de mercadearse como una empresa de tecnología y un profit margin, un porcentaje total de ganancias de 17 por ciento está apuntando en la dirección correcta. Ahora bien, yo les he explicado a ustedes en muchas oportunidades que esta es una empresa que tiene inversiones importantes en bonos del tesoro de los Estados Unidos de corta duración que le están pagando a Palantir, digamos, o gracias a los cuales Palantir está obteniendo un ingreso bastante interesante, por decirlo menos, proveniente de pago de intereses que generan estos bonos del tesoro de los Estados Unidos de corta duración. La mayoría están denominados o digamos que tienen una fecha de vencimiento a un par de años. Bueno, entonces para poder determinar exactamente cuántas fueron las ganancias que generó Palantir, vamos a revisar el income from operations. Este vendría siendo el ingreso proveniente de las operaciones comerciales. Esto inmediatamente al tratarse de ganancias que provienen de las operaciones comerciales excluye, digamos, la ganancia que genera Palantir proveniente de estos bonos del tesoro en el cual está invirtiendo. Miren ustedes cómo el net income de Palantir o la ganancia total de Palantir retrocede de 106 millones de dólares a 81 millones de dólares. Excluyendo las inversiones que Palantir tiene en bonos del tesoro, los conseguimos con un profit margin de 13 por ciento, porcentaje total de ganancias de 13 por ciento. Estamos hablando de una empresa que tiene un forward peer ratio de 67. Esta empresa se cotiza en bolsa a 67 veces sus ganancias obtenidas, perdón, sus ganancias estimadas para los próximos 12 meses. Es una evaluación muy costosa y acá estamos viendo apenas un porcentaje total de ganancias de 13 por ciento. No justifique ese múltiplo. Miren, vamos a sacar una cuenta. Vamos a olvidarnos de la, vamos a dejar a un lado las ganancias provenientes de operaciones comerciales que fueron de 81 millones de dólares. Vamos a incluir el dinero que Palantir gana por concepto de inversión en bonos del tesoro, como si ese fuese dinero que la compañía genera directamente de su modelo de negocio. Digamos que, para que ustedes vean lo alocada de la evaluación de Palantir, digamos que esta compañía efectivamente generó en este último reporte de earnings correspondiente al primer trimestre del 2024, un net income o ganancias totales a razón de 106 millones de dólares. Vamos a multiplicar esto por cuatro, es decir, vamos a anualizar todo esto hipotético, obvio, porque Palantir no va a generar el mismo net income en los próximos 12 meses, ni lo generó en los últimos, en el último año. Pero nada más para poner ciertas cifras en contexto. Digamos que Palantir puede generar un net income o una ganancia total en los próximos 12 meses de 400 millones de dólares. Multiplicamos este net income, bastante generoso porque estamos incluyendo las ganancias que genera Palantir vía inversión en bonos del tesoro. Si multiplicamos 100, vamos a decir 100 por 4. Esto nos deja un potencial net income anualizado de 400 millones de dólares. Ahora bien, estamos hablando de una compañía que estaría generando ganancias de 400 millones de dólares totales en un año 12 meses, pero que tiene un valor de capitalización de mercado de 47 billones de dólares. En un año 400 millones de dólares de ganancias totales, pero los mercados en este momento le están pagando a Palantir un market cap de 47 billones de dólares. Ustedes se dan cuenta de dónde sale este ratio tan alocado de 176. Es decir, este múltiplo que nos indica que Palantir, pese a todo el retroceso que hemos observado desde su precio más alto de las últimas 52 semanas, se esté cotizando en este momento a 176 veces sus ganancias obtenidas en los últimos 12 meses. Acá claramente la correlación se observa sin ningún problema. Vamos a seguir poniendo esto en contexto. Miren ustedes las ganancias por acción que presentó Palantir. Cuatro centavos de dólar. Cuatro centavos de dólar de ganancias por acción. Yo les hago una pregunta. Yo le hacía esta reflexión a nuestra comunidad en el live del día de ayer. Miren, Palantir cerró su cotización en bolsa el día de hoy. ¿A cuánto? A 20 dólares. Ustedes invertirían en un negocio. Imagínense que yo les digo a ustedes. Miren, vamos a hacer algo. A ustedes les digo. Denme 20 dólares cada uno. 20 dólares. Y yo les prometo que para todas aquellas personas que me depositen a mí, Álvaro Parra, 20 dólares. Yo les voy a retornar dentro de tres meses cuatro centavos de dólar. Ustedes me mandarían los 20 dólares a mí. Entonces, ¿qué ocurre? El hecho de que Palantir genere apenas esta, a duras penas, esta ganancia de cuatro centavos de dólar por acción no es en sí mismo malo. ¿Por qué? Porque la compañía está creciendo. Miren que ustedes tenemos un crecimiento analizado de la facturación de un 21 por ciento y está generando ganancias. Eso es muy positivo. Pero la evaluación de Palantir es muy cara. No podemos pagarle a una compañía que genera cuatro centavos de dólar de ganancias por trimestre un forward peer ratio de 67. La evaluación es muy cara. Es extraordinariamente cara. Vamos a ver algunos otros, alguna otra información que vale la pena destacar de este reporte. La facturación creció 21 por ciento año a año. Acá lo están observando. ¿Ok? Y 4 por ciento trimestre a trimestre. Perfecto. La facturación comercial de los Estados Unidos, esta compañía, digamos que divide de manera bastante notable la facturación que se genera acá en los Estados Unidos con respecto a la facturación que se genera fuera de los Estados Unidos. Bueno, el crecimiento de la facturación comercial. Recuerden que Palantir básicamente, buena parte de su modelo de negocio está orientado hacia la inteligencia militar, saben, inteligencia artificial con fines de defensa nacional, etcétera. Saben, armamentos, ejércitos, etcétera. Bueno, no en vano, uno de sus mejores clientes es el Pentágono y también tiene negocios, por supuesto, con el Estado de Israel. Bueno, esa es una, digamos, es una parte muy importante del negocio, pero Palantir también al mismo tiempo está, digamos que proporcionando soluciones de inteligencia artificial para empresas. Bueno, el crecimiento de la facturación comercial, es decir, no proveniente de gobiernos, fue de 40% año a año. Muy bien, muy bien. Esto es una tasa de crecimiento muy, pero muy positiva. Pero volvemos al tema de la evaluación. Tenemos un price to sales de 21. Es una evaluación de ultra perfección que deja este crecimiento anualizado de la facturación comercial de 40%. Digamos que en alguna medida lo minimiza. Miren otro detalle interesante del reporte. Digamos que la cuenta de clientes comerciales en los Estados Unidos creció 69% año a año. En este momento esta compañía tiene, y esto no son, cuando hablamos de, esta empresa en este momento tiene 262 clientes. No estamos hablando de que Álvaro Parra es cliente de Palantir o de que José Pérez es cliente de Palantir. No, estamos hablando de empresas. 262 compañías, podríamos decir, que hacen vida comercial en los Estados Unidos y que ahora son clientes de Palantir. Este es un incremento anualizado de 69%. Muy bien por Palantir. Seguimos. Digamos que el crecimiento de la facturación comercial fue de 27% año a año. El crecimiento de la facturación comercial general, digamos, internacional y de los Estados Unidos. Muy bien. Tenemos el crecimiento de la facturación proveniente de gobiernos. Esto tiene que ver con la parte ya más de inteligencia artificial destinada con fines de defensa nacional, etc. Ustedes me entienden, ¿no? Ejército, armamento, etc. Bueno, el crecimiento de la facturación gubernamental fue de 16% año a año y 3% trimestre a trimestre. No hay nada que reclamarle aquí a Palantir. Lo que los mercados en este momento le están reclamando a Palantir es la evaluación, no tanto la ejecución comercial. Seguimos por acá con algunos otros detalles. Miren ustedes. El efectivo. Aquí hay un detalle que vale la pena destacar. Fíjense. El cash, el efectivo proveniente de las operaciones comerciales. Acá, acá la compañía. Fíjense ustedes que acá, miren el detalle. En los rubros que yo les acabo de comentar, Palantir hace hincapié a que todas estas métricas mejoraron año a año. Fíjense ustedes. Son detallitos, ¿no? Que cuando uno entiende bien, digamos, cómo evaluar a las compañías, uno puede detallarlos. A mí esto me llamó la atención. De inmediato cuando empecé a leer el reporte. Dicen, la facturación comercial creció 27% año a año. La facturación proveniente de los gobiernos creció 16% año a año. Arriba, la facturación comercial en los Estados Unidos creció 40% año a año. Y luego uno sigue leyendo y uno dice, el efectivo proveniente de operaciones fue de 130 millones de dólares, representando un 20% digamos de margen. Y uno dice, bueno, pero ¿y por qué no me comparas acá año a año? Y uno vuelve a leer. Abajo, adjusted free cash flow, lo que quieren, esto de flujo de caja ajustado, vaya usted a saber qué es. Flujo de caja, ya está. Bueno, el flujo de caja ajustado fue de 149 millones de dólares, representando un margen o un porcentaje de 23%. Y yo me quedo capcioso, ¿no? Yo digo, bueno, pero ¿y por qué aquí no me pones el año a año? Bueno, acá está, ¿por qué no me ponen el año a año? Miren ustedes, por acá buscamos el cash flow statement de Palantir y miren con qué nos conseguimos por acá. Aquí lo pueden observar. Miren, el flujo de caja proveniente de actividades operacionales retrocedió de manera anualizada de 187 millones de dólares a 129 millones de dólares. Aquí lo pueden observar. ¿Por qué Palantir no me reflejaste en tu detalle de reporte de earnings? Así como reflejas que el, digamos, la facturación, etcétera, creció año a año y trimestre a trimestre, ¿por qué no me dices que el flujo de caja proveniente de actividades operacionales retrocedió de 187 millones a 129 millones de dólares? Y volviendo a esta página, pueden ver que me dice acá el adjusted free cash flow, el flujo de caja ajustado. Esto está mal dicho. Flujo de caja libre y ya está. Fue de 149 millones de dólares. ¿Por qué Palantir? ¿Por qué no me dices? Acá pueden observar el free cash flow. A ver, de Palantir, ¿dónde te tengo el free cash flow? Por acá. A ver, ¿dónde te metiste? Acá está, miren. El flujo de caja libre de Palantir retrocedió de manera anualizada del primer trimestre del año 2023 de 182 millones de dólares a 126 millones de dólares. Tuvimos un decrecimiento de ambos. El flujo de caja libre y el flujo de caja proveniente de actividades operacionales. Primero, mal hecho que no lo reflejen acá. O sea, si me refleja que creciste en los otros rubros, ¿por qué no me lo vas a reflejar acá? Es un truco, es un maquillaje que le hicieron acá muy leve. No maquillaje, está mal dicho. Es una triquiñuela desde un punto de vista de cómo redactaron esto, ¿no? Pero no puedes presentarme con la evaluación tan alocada que tienes Palantir, peer ratio de 176, forward peer ratio de 67, para eso es de 21. No, no puede fallar en nada. ¿Por qué le voy a pagar yo a una compañía estos múltiplos tan pero tan elevados que tiene un flujo de caja proveniente de actividades operacionales en retroceso y un flujo de caja libre en retroceso también? ¿Representa, representan estas dos métricas algún problema significativo para Palantir? En lo absoluto, nada que ver. La compañía tiene flujo de caja libre y el flujo de caja proveniente de actividades operacionales retrocedió año a año, pero todavía está en territorio claramente positivo. No tiene nada de malo, pero la evaluación de Palantir es el problema. Es decir, el problema no es la compañía. El problema sigue siendo la evaluación de Palantir. Bueno, vamos a seguir por acá. Por aquí podemos observar que la posición en efectivo de Palantir es de 3.9 billones de dólares. Ojo, y ya yo les he hablado hasta la saciedad de esto. Aquí lo pueden observar. Cash equivalents and short-term US Treasury securities of 3.9 billion dollars. Esta compañía tiene 3.9 billones de dólares entre efectivo e inversiones en bonos del tesoro de los Estados Unidos de corta duración. Ahora vamos a revisar esto en detalle. Bueno, vamos a revisar por acá, perdón, la guía comercial de Palantir para el segundo trimestre de este año. Están esperando la facturación o están esperando poder ser capaces de generar una facturación de 653 millones de dólares. Vamos a ver si efectivamente Palantir cubre o digamos satisface esta guía comercial. En qué medida estaría creciendo la facturación? Aquí podemos observar. Estamos hablando del segundo trimestre de este año, es decir, que la guía comercial que está presentando Palantir por acá tiene que ver con el segundo trimestre de este año. A ver si lo puedo ver por aquí. Aquí está. Pueden observar Q2 2024. Están esperando una facturación de 653 millones de dólares. Bueno, si decimos acá lo pueden observar que la facturación que generó Palantir en el segundo trimestre del año 2023 fue de 533 millones de dólares. Aquí lo están observando. Podemos decir aquí voy a sacar yo la cuenta, digamos mentalmente, que de 533 millones de dólares generados en el segundo trimestre del año pasado. Si en este próximo o en el trimestre que está en curso Palantir logra generar una facturación de 653 millones de dólares. Estamos hablando de que de un incremento de la facturación anualizado de 20 por ciento. Más o menos similar al que acaban de exhibir en el primer trimestre de este año de crecimiento anualizado de la facturación del primer trimestre del año 2023 al primer trimestre del año 2024. Vale la pena recordar que aquí tenemos una compañía que tiene un valor de capitalización de mercado de 47 billones de dólares que equivale a 21 veces su facturación acumulada de los últimos 12 meses. ¿Esto qué quiere decir? Que este múltiplo de este múltiplo de 21 en este momento con Palantir cotizándose 20 dólares este price of sales, esta correlación de 20 entre el valor de capitalización de mercado de la compañía con respecto a su facturación acumulada de los últimos 12 meses. Si Palantir cubre o perdón cumple con lo que está ofreciendo para el segundo trimestre de este año, que como les acabo de comentar, sería de 653 millones de dólares, no va a ser suficiente para justificar este price of sales. Estamos hablando de un incremento anualizado de la facturación potencial de un 22 por ciento. No va a ser suficiente. Ahora, para el año 2024, vamos a ver, incrementan la guía comercial. Miren ustedes, incrementan la guía comercial desde un punto de vista de facturación. Fue un buen reporte. La verdad es que no fue un mal reporte el que presentó Palantir. Incrementan la guía comercial y dicen, indican que podrían estar generando una facturación total para el año 2024 de 2.6 billones de dólares. Bueno, vamos a revisar cuánto fue la facturación de Palantir en el año 2023. Aquí lo pueden observar 2.2 billones de dólares. Si decimos que Palantir el año pasado generó una facturación de 2.2 billones de dólares, pero que en esta oportunidad están ofreciendo una facturación de 2.6 billones de dólares, seguimos en el mismo problema. Es decir, que si todo le sale bien a Palantir a lo largo del año 2024, bueno, todo depende de en cuánto, en qué medida los mercados puedan, digamos, comprimir ese price of sales. Y ahora vamos a ver algunos números interesantes. Si todo sale bien este año para Palantir y Palantir permanece más o menos en estos precios de 20 dólares, etcétera, vamos a seguir teniendo una evaluación extraordinariamente costosa, incluye, es decir, previendo que esta compañía está elevando su guía comercial de facturación para el año 2024 a 2.6, 2.68 billones de dólares. Bueno, vamos a seguir por acá. Fíjense ustedes, acá pueden observar, digamos, el detalle del cual yo tanto les he hecho hincapié. Si buscamos la posición en efectivo de Palantir, aquí podemos observar que esta compañía tiene básicamente 3.9 billones de dólares en efectivo. Genial. Ahora miren ustedes por acá, aquí tenemos el desglose. Tenemos 520 millones de dólares en cash, en cash equivalents y decir cash efectivo que dispone la compañía. Y tenemos, miren ustedes por acá, marketable securities. ¿Qué es esto? Bonos del tesoro en los cuales Palantir está invirtiendo y gracias a los cuales en este último reporte de Earnings obtuvo una ganancia de cuánto fue, no recuerdo, no sé, 15 millones de dólares. ¿Por qué? Porque esta empresa en este momento tiene invertido 3.3 billones de dólares en bonos del tesoro de los Estados Unidos. ¿Es eso malo? No, no es malo. Solo que tienes una situación en la cual tienes un net income, tienes una ganancia total que está muy, pero muy, muy, muy por debajo de tu valor de capitalización de mercado y ese net income o esa ganancia total que tú le presentas a los mercados está inflada porque allí vienen o digamos dentro de ese net income de la compañía de 106 billones de dólares, 106 millones, perdón, con M de dólares. Estamos hablando de que cerca de creo que 15, 13 millones de dólares provinieron de inversiones o de un ingreso que tú estás obteniendo por concepto de inversión en bonos del tesoro, un pago de, un cobro de intereses que te está pagando Tío Sam, el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos. Bueno, dicho eso, esto no tiene nada de malo. Solo que tenemos una compañía con una evaluación muy cara que buena parte de las ganancias totales que genera provienen de una buena parte. Una parte, podríamos decir, no tan significativa, pero sí apreciable, provienen de cobro de intereses y no de tu modelo de negocios como tal. Bueno, tenemos por acá activos de 4.8 billones de dólares y pasivos a razón de 945 millones de dólares. Desde un punto de vista de debt to assets ratio, podríamos decir, esa es una métrica a través de la cual básicamente dividimos los pasivos entre los activos y digamos, si la, si nos da menos de un 50%, estamos hablando de una estructura financiera saludable, es claramente el caso de Palantir. Esta compañía tiene una estructura financiera al día de hoy, 10 de mayo del año 2024, impecable, no tenemos nada que reclamarle por acá a pa 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 Palantir. Miren este detalle que interesante y yo les he venido haciendo hincapié en este detalle a ustedes en mis videos más recientes de Palantir. Miren lo que dice por acá. Weighted average shares of common stock outstanding used in computing net earnings per share attributable to common stockholders diluted. ¿Esto qué quiere decir? Miren ustedes como la cantidad de acciones que se cotizan públicamente en bolsa de Palantir aumentaron de el primer trimestre del año 2023 al año 2024 de, digamos, la módica suma de 2.2 billones de acciones que se cotizaban públicamente en bolsa en el primer trimestre del año 2023 a 2.4 billones de acciones que ahora se están cotizando públicamente en bolsa. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí básicamente tuvimos una dilución de un 8% año a año. Ustedes saben en qué consiste la dilución. Yo se los he explicado en muchas oportunidades. Si tenemos una torta y yo tengo un pedazo de la torta y el tamaño de la torta sea grande, ¿qué consecuencia negativa tiene eso para mi pedazo de la torta? Que mi pedazo de la torta pierde tamaño. Esta es otra mala noticia para que Palantir, o no es una buena noticia, no es una mala noticia. Es una noticia que a los grandes fondos de inversiones de Wall Street no les gusta porque los están diluyendo. Y esto lo podemos observar aquí gráficamente. Buscamos el income statement. A ver, acá está. Miren, aquí pueden observar y yo les he venido haciendo hincapié a esto en básicamente todos los videos de Palantir. Miren ustedes cómo la cantidad de acciones que se cotizan públicamente en bolsa no ha hecho otra cosa más que incrementarse. Claro, también podríamos decir en defensa de Palantir. Bueno, pero tuve, digamos, generé un, digamos, un incremento de la cantidad de acciones que se cotizan públicamente en bolsa en un año de 8%, pero el incremento de la facturación fue de 21%. Como que una cosa compensa a la otra, pero no me puedes diluir, Palantir. No me puedes diluir, brother. Te estoy pagando un P-Ratio de 176, un Forward P-Ratio de 67. No me sigas diluyendo. Tienes 4 billones de dólares en cash prácticamente, porque los bonos del tesoro son bastante líquidos. Compra un poquito de tus acciones propias. No me sigas diluyendo, Palantir. Bueno, este es un motivo por el cual, digamos, los fondos de inversión de Wall Street que potencialmente podrían estar interesados en Palantir, podrían decir, no, no solo tienes una evaluación carísima, sino que también me estás diluyendo, no. Me llevo mi dinero para otro lado. Bueno, vamos a ver cómo lucen por acá las expectativas de los analistas. Acá tenemos a 15 analistas cubriendo a Palantir. Digamos que los más optimistas, me imagino, entre otros, de Knives, que es el que dice que Palantir es el Messi de la inteligencia artificial, ven a Palantir a 35 dólares dentro de 12 meses. Los neutrales la ven a 19 dólares y los menos optimistas la ven a 7 dólares. Miren, miren, vamos a sacar acá una cuenta, ¿no? Fíjense. La compañía está creciendo un buen paso. Tiene una estructura financiera, yo diría que impecable, así que no tenemos mucho que reclamarle a Palantir. Desde un punto de vista de ejecución comercial, lo que reclamamos es la evaluación. Bueno, miren ustedes esto. Para el año que viene, año 2025, los analistas más optimistas están esperando que Palantir pueda generar ganancias por acción de 47 centavos de dólar. Los más optimistas. Increíble. Bueno, si decimos, vamos a buscar la calculadora, que Palantir cerró su cotización de bolsa el día de hoy a 20 dólares, vamos a dividir 20 dólares entre este EPS potencial o estas ganancias por acción potenciales para el 2025 de 47 centavos de dólar. ¿Con qué nos conseguimos? Con un precio, perdón, con un forward P ratio potencial para el año 2025 de 42. Es decir, con un múltiplo con respecto a las ganancias estimadas de Palantir para el año 2025 de 42. Estamos hablando de una acción que ha retrocedido desde su precio más alto de las últimas 52 semanas, 26 por ciento. Y que en este momento, pese a este retroceso, nos ofrece un múltiplo de 42 veces con respecto a sus ganancias más optimistas o a las estimaciones más optimistas de ganancias por acción para el año 2025. Les reitero, el problema no es Palantir, el problema es la evaluación. Ahora bien, quería mostrarles esto. Miren ustedes. Y refiriéndonos a, yo diría que la métrica más escandalosa que tiene Palantir en este momento vendría siendo el precio sales, es decir, la correlación entre el valor de capitalización de mercado de esta empresa con respecto a su facturación acumulada en los últimos 12 meses. Bueno, miren ustedes este detalle. Palantir, toda vez que retrocedió de manera mega descomunal desde el año 2021. En el año 2021, Palantir llegó a tener un precio sales de 37. Aquí lo pueden observar. ¿Dónde consiguió Palantir o dónde, digamos que Palantir finalmente pudo tocar fondo y empezar a recuperarse de manera ostensible? ¿Hasta qué punto el precio sales de Palantir se comprimió? De modo tal que los mercados dijeron, ¿sabes qué? Te voy a comprar. Pese a que eres una compañía, que estás en una fase todavía relativamente temprana de expansión, tienes múltiples cargos, etcétera, te voy a comprar. Bueno, aquí lo pueden observar. En diciembre del año 2022, el precio sales de Palantir llegó a 7. Como esta es una compañía que para mí, esto no es consejo de inversión para nadie, para mí tiene una evaluación absolutamente injustificable y carísima, pero que la verdad, considerando que tiene un aspecto no cíclico, porque esta es una compañía que básicamente vende buena parte de su facturación, proviene de venta de programas de inteligencia artificial para defensa nacional, para gobiernos, etcétera. Es decir, que con crisis o sin crisis, los gobiernos siempre van a invertir en, digamos, en materia de seguridad nacional. Si yo llegase a ver a Palantir con un precio de 7 o un precio de repente podría ser 9, esto fue en enero del año pasado, más o menos el precio de sales o la correlación entre el valor de capitalización de mercado con respecto a su facturación más reciente de los últimos 12 meses de entre 7 o 9. Ya yo sé que este es una, digamos que cuando Palantir ofrece esta métrica, tenemos un interés general de la mayoría de los participantes de los mercados. Yo creo que yo ahí estaría pensando en iniciar una posición en Palantir. Ojo, ojo, porque yo sé que esta es otra compañía que tiene un montón de cheerleaders. Yo no estoy diciendo que Palantir va para allá, ¿ok? Ahora me van a dejar comentar. No, Álvaro, ¿cómo dices eso? ¿Cuánto estás insinuando? Entonces Palantir va a volver a los precios del final del 2022. Solo les estoy diciendo que yo en lo personal, con un precio de 7 o 9, considerando la buena ejecución comercial de esta empresa y la estructura financiera bastante, pero muy, muy, muy saludable, yo estaría interesado en comprar el dip en papapapapalantir. Bueno, por favor, déjeme un comentario. ¿Será que voy a grabarles un video nuevamente de Tessy, incluyendo en el video todo este tema del Full Soul Driving, del cual yo fui testigo? Bueno, déjeme un comentario. Que pasen un feliz fin de semana y nos vemos en nuestro próximo video. Hasta luego. Saludos. Chau, chau, chau.